Buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí estamos para compartir otra emisión de los días contados. Al día siguiente del Día del Periodista y por eso la referencia para agradecer más muestras de cariño, de afecto, de mucha gente que ha tenido la gentileza de llamar al canal, de saludarnos en otros lugares donde nosotros también trabajamos. Y la verdad que eso es un hecho reconfortante, no más allá de la transición o del momento que esté atravesando nuestra profesión o cada uno de nosotros en particular a propósito de la satisfacción o conformidad con el trabajo que se realiza. Naturalmente importante, por supuesto, pero no más importante que otros, ni mucho menos con la capacidad que algunos le atribuyen o quieren arrogarse de poder cambiar algunas condiciones, ¿no? Cuando en realidad los cambios importantes son sociales, son masivos, son protagonizados por el pueblo de diferentes maneras y con sus diferentes organizaciones. Dicho esto, y una vez más agradeciendo que nos acompañen, además del saludo del día de ayer, el día a día de estar en la pantalla de Canal 5 a las 2 de la tarde, como es nuestra propuesta, es para nosotros realmente muy importante. Nos metemos en los temas del día, vamos a tener sobre el cierre del programa o en el segundo bloque una nota de orden científico, un avance importantísimo que se da en la ciudad de Rosario desde el punto de vista de la medicina, incluso desde el punto de vista de la cirugía, ¿no? Y estamos hablando de una de las afecciones más frecuentes, lamentablemente, a determinada edad de mujeres que es el cáncer de mama y las posibilidades del diagnóstico temprano y a posteriori también una cirugía que contaría ahora, cuenta desde ya en la ciudad de Rosario, con una infraestructura y una aparatología que hace que pueda llegar mejores chances y mejores perspectivas de aquí en adelante. Esto va a ser en la segunda mitad. Después del corte, después de esta breve introducción que vamos a compartir con un par de referencias a temas del día, estamos esperando la presencia de quien ya es el candidato oficialmente a diputado nacional por el Frente Progresista, Cívico y Social, el ministro de la producción, Luis Contigliani, que ha sido con nosotros interlocutor en varias oportunidades en su rol de ministro. La idea de hoy, también, sin despojarse de eso, porque continúa en el cargo y vamos a preguntarle hasta cuándo también, vamos a hablar de lo que será la oferta o la propuesta electoral en un panorama en la provincia de Santa Fe en donde hay varias fuerzas que están definiendo sus estrategias, al punto tal que lo que parecía un interno inevitable o que iba a ir un sector del peronismo por afuera, hoy está más cerca de transformarse tal vez en una lista de unidad a la que confluyan no sólo Agustín Rossi y Alejandra Rodenas por sectores que en principio parecían antagónicos y a enfrentarse, cosa que no está descartada ni mucho menos, se está conversando, antes ni siquiera se conversaba. Tercia ahora el dirigente de la CGT, Oscar Smith, que es uno de los hombres fuertes de la central obrera, que es uno de los triunvilos que están conduciendo el movimiento, que es de la provincia de Santa Fe, que es de Rosario, si bien su gremio de dragado y balizamiento lo tiene fuera de la ciudad desde hace mucho tiempo por sus actividades sindicales, probablemente sea también o quiera ser candidato a diputado nacional. El otro partido, el otro sector es el PRO, cambiemos, ahí hasta el momento habrá interna en una lista encabezada por Albor Cantard y otra lista encabezada por Jorge Boazzo, de momento no hay acuerdo ni coincidencias para evitar esa confrontación. En el partido de Sergio Massa parece que Massa ha sido terminante, le ha dicho a Grandinetti que tiene que volver a ser el candidato a diputado nacional o si no será Diego Giuliano. Parece que Grandinetti, que tiene dos años más de mandato, sería capaz o estaría en condiciones de renunciar para ir por cuatro años de mandato. Algunos dicen que esto es para evitar una suerte de dispersión de liderazgo dentro del sector del frente de Sergio Massa, del frente renovador, porque si va Giuliano y gana Giuliano o entra Giuliano como diputado, ya con una campaña más en el lomo, recorriendo el territorio, se complica ese liderazgo. Algunos dicen eso, yo la verdad que creo que es un riesgo innecesario que correría Grandinetti y se renuncie a su banca para aspirar otra vez a esa misma banca y defender los colores del frente renovador. Aparentemente eso es lo que querría Sergio Massa. Están los candidatos de la izquierda, está Octavio Cribaro, está Carlos del Frade por el frente social y por supuesto vamos a ver de qué manera se cierran esas listas dentro de 18 días. Lo que es inminente es el cierre de listas para concejales. Mañana en la tertulia que va con Richardino vamos a tener algunos aprontes de lo que puede llegar a ocurrir porque ciertamente mañana hay que definir nombres y listas de concejales. Y hay una dispersión, un cruce, unos enroques cortos y otros más largos que hacen que al día de hoy sea absolutamente imposible establecer listas definitivas, quiénes se encabezan, quiénes secundan e incluso de qué manera se pueden llegar a aliar los sectores que están a esta hora en conversaciones muy arduas. Bien, en el ámbito nacional, brevísimo, la presencia de la canciller alemana Angela Merkel que lleva nada menos que 14 años en el poder, digo porque hay algún discurso que cuestiona la permanencia de determinados líderes, lo que naturalmente se refuta no ya con ejemplos como el de Angela Merkel sino con la expresión del electorado en las urnas. Es decir, Angela Merkel está hace 14 años al frente del gobierno de Alemania porque ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado. Es decir, no hubo ni sorteo ni licitación, ni tampoco un multiple choice y ella fue la que más puntos sacó, sino que los alemanes a la hora de tener que elegir quién quieren que rija los destinos de su país, votan por Angela Merkel. Una mujer de un liderazgo que va más allá de su propia nación, con posiciones políticas serias, claras, definidas, independientemente de que sean o no de nuestro gusto o de vuestro gusto, es una mujer que tiene una coherencia política que le ha permitido no solo consolidarse dentro de Alemania, sino también ser una referencia del bloque europeo. Y allí estuvo y va a estar 26 horas en la Argentina en total, con una nutrida agenda, diría yo exhaustiva, en donde además tiene un break para comer y que debe estar terminando ya y no para en una serie de actividades que son algo así como 11 o 12 en el protocolo, que la ha llevado incluso a una ofrenda al general San Martín, en una situación en la que muchos de los que estaban acompañándola hicieron el esfuerzo de meterse abajo seguramente la camiseta de Frisa, porque Merkel va con su trajecito rojo, sin bufanda, sin chal, sin tapado, sin sobre todo, sin nada. Y el presidente de la república, como corresponde al protocolo también, de camisa, corbata y saco y nada más que eso. Bastaba ver después en los actos fuera, al aire libre, cuando hicieron la ofrenda a San Martín, a Rodríguez Larreta que parecía que venía de Siberia, con su, sobre todo, le faltaba la boina nada más o algún capelo, porque tenía un frío a bárbaro. Bueno, esa es la posibilidad que tienen los alemanes, muchos eslavos, yo lo veo cerca en mi casa con mi madre, gente que anda en mangas cortas cuando uno no sabe qué más ponerse encima, está en la sangre. En Alemania hace frío en serio, no es que acá no haga frío, sino que hay otros fríos y otras temperaturas. Pero, como decíamos, lo más importante de la presidencia de Merkel es, por un lado, que se transforma en la primer visita, en una década y media, de la mandataria alemana a la Argentina, y este es un dato para tener en cuenta. Y el otro es que habrá que ver cuál es el saldo, una vez que se retire, de las conversaciones, sobre todo en términos económicos y empresariales, que ha mantenido con el gobierno del presidente Mauricio Macri. El otro tema, también del ámbito internacional, es algo que llamó la atención hoy, y que la verdad que es para preocuparse, generaría una reflexión que dejaremos para otro momento, para conversar con gente que nos puede ilustrar sobre el asunto. Hoy jugaban un partido de eliminatorias, algo que puede parecer menor o baladí, Australia con Arabia Saudita. Era por eliminatorias de la Copa del Mundo de Rusia que se viene ahora. En un momento determinado, estaba también establecido esto, se pidió un minuto de silencio por las víctimas del atentado en Manchester. Las imágenes muestran, y en Londres, sí, Manchester y Londres, por supuesto. Las imágenes muestran a los australianos todos abrazados, haciendo el minuto de silencio, al público, haciendo lo propio, y los jugadores de Arabia seguían con su cantamiento precompetitivo. Y esto motivó la repulsa, el rechazo, las silbatinas, las quejas de los hinchas y de la gente que estaba asistiendo, incluso por televisión, al partido de fútbol. Y a mí lo primero que me motiva es decir, bueno, no sé si le habrán comunicado bien, si habrán entendido bien lo que tenían que hacer, si los jugadores vieron exactamente lo que estaba ocurriendo. No se abrazaron, no fueron al centro del campo, algunos siguieron haciendo jueguitos con la pelota. La gente los miraba atónitas, mire el rostro de la gente, mire el silencio sepulcral y esa situación que se había generado. ¿Qué es esto? ¿Una provocación? ¿Es un rechazo al minuto de silencio? Yo creo que tiene varios ribetes y varias maneras de ser analizado. La primera que se me ocurre es si esos muchachos jugadores de fútbol son más representantes de su gente y de su pueblo que de la familia real. La cámara, fíjese, que se ha ocupado perfectamente de no mostrar lo que estaban haciendo los jugadores árabes, que de hecho no estaban ahí acomodados como para hacer ese minuto de silencio. Ahí se dispersan. Este es el comienzo. Este es el principio de las imágenes cuando empezábamos a hablar. Este es el principal aliado de los Estados Unidos en la región. Si los jugadores de esa selección de fútbol, que suelen ser, en los países como el nuestro también, una suerte de abanderados de sus pueblos, tienen esta conducta, es evidente que lo que piensa el pueblo en Arabia Saudita y en el mundo árabe es bastante diferente a lo que la monarquía, que cuando sucumba veremos qué es lo que trae como vientos y tempestades, acuerda, piensa o sostiene con sus aliados norteamericanos, independientemente de quienes sean los presidentes, Barack Obama, Bill Clinton o ahora Donald Trump. Me parecía que es un detalle significativo para comenzar este programa. Vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos Luis Contigiani y después de Contigiani vamos a tener... Primero lo que voy a preguntar es si es Contigiani o Gianni. Gianni, Contigiani. Para decirlo de una para siempre, porque va a venir varias veces siendo candidato. Tenemos afiches y demás. Me dicen que lo tienen ahí a dieta, no sé si coacheado, no creo que lleguemos al Durambarbismo, pero no, dice que no, me hace que no con la cabeza. Y después tenemos dos médicas de la ciudad de Rosario a propósito de lo que había contado originalmente, de este avance que se incorpora tecnológicamente en nuestra ciudad, un aparato único que va a permitir mejorar las perspectivas en una patología recurrente, lamentablemente, como es el cáncer de mama. Hacemos la pausa y enseguida venimos con Luis Contigiani. Ya nos quedamos. Bueno, muy bien. Falta bastante todavía para que se cumpla el plazo de oficialización de listas. Sin embargo, podemos presentar a Luis Contigiani como quien va a encabezar las nóminas de diputados nacionales del Frente Progresista. ¿Esto es así? Así es. Está oficializado, digamos, informalmente. De manera informal, claro. De manera informal. Bueno, es una situación que no estaba dentro de mis planes. No cuando asumíte como ministro. Cuando asumí como ministro. Si bien los últimos meses se venían analizando como una opción política dentro de otras. Bueno, agradezco la confianza que están depositando en mi persona. Siempre digo que no creo merecer esa instancia y ese lugar, pero voy a tratar de merecerlo, que es para mí un punto muy importante. Voy a tratar de ser digno y honrar este desafío y honrar la política y contribuir a una disyuntiva central en la que yo creo que está la Argentina desde Santa Fe, que es un modelo, una disyuntiva, una disyuntiva donde hay un modelo de reconstrucción industrial inconcluso en la Argentina como único camino para incluir, para desarrollar el país y un modelo de valorización o timba financiera. Esa es la verdadera disyuntiva de la Argentina. Bien, en esa disyuntiva, quien encabeza la lista, que es la única, porque van a unas primarias con una lista consensuada en donde no va a haber disputa para ver cómo se integra. No sé si detrás de tu nombre ya están confirmados quiénes serán los otros integrantes de la lista o si están confirmados si vos estás en condiciones de darlo a conocer. Lo que digo es que esa lista la encabeza un hombre procedente de la Unión Cívica Radical. La lista de otro sector, que es el gobierno a nivel nacional, también la va a encabezar un hombre de la Unión Cívica Radical. Y supongo yo que habrá muchos televidentes de la Unión Cívica Radical, Boazzo puede ser, digo, un hombre va a ser Boazzo o va a ser Albor Cantart, uno de los dos. Habrá muchos hombres y mujeres del radicalismo preguntándose a dónde está el radicalismo. El radicalismo, porque no es una interna radical, esto ya es una primaria en dos fuerzas políticamente antagónicas, como acaba de definir. Una que apuesta a un modelo de reindustrialización, consumo interno, crecimiento económico, desarrollo, y otra que tiene una perspectiva, una visión completamente diferente, que es lo que es Boazzo del gobierno nacional. Así es. En primer lugar, hay conversaciones. Todavía la lista no está cerrada y especialmente se va a acelerar a partir de la semana que viene cuando se cierren los temas provinciales y locales. Con respecto a tu segunda pregunta, Pablo, me parece que el radicalismo en Santa Fe, en su gran mayoría, senadores, diputados, intendentes, en su gran mayoría están dentro del Frente Progresista. Una sola minoría con anclaje fuerte en Santa Fe decidió romper el frente en la ciudad de Santa Fe desde una oficina de Buenos Aires, casi, digamos, constituyendo una actitud muy cuestionable, porque estamos ante una provincia con historia federal, nunca, hasta no cuidaron la forma, el señor Corral ni siquiera cuidó la forma de tomar una decisión, por lo menos en una puesta de escena en la ciudad de Santa Fe, y tomar una decisión desde ahí, la rompió como un mandadero de los porteños, un mandadero del jefe de gabinete de la nación, en una oficina de Buenos Aires, rompiendo 20 o más de 20 años de historia del Frente Progresista. También tendrá que explicar cómo va a poder conciliar algunos bastiones de la unión cívica radical que son muy importantes, cómo puede conciliar un partido que hizo cinco revoluciones por la ética republicana, por la causa de los desposeídos, por la democracia social, por el gobierno popular y de las mayorías de Yrigoyen, cómo lo pueden conciliar con un gobierno neoliberal, de tendencia neoliberal en la Argentina, es muy difícil conciliar eso, conciliar ese radicalismo con un gobierno de matriz claramente neoliberal. Bueno, la ciudadanía tendrá también posibilidad de optar y reflexionar en torno a ese tema. Claro, hay que consignar también a esta altura, porque es el intendente de la ciudad de Santa Fe y presidente de la Unión Cívica Radical, José Corral, que fue electo en las boletas del Frente Progresista. No es que fue antes esta decisión o esta decisión que tomó. Fue beneficiado, entre comillas, por la estructura, el desarrollo y el discurso político del Frente Progresista, es electo intendente de Santa Fe y ahora, en la primera elección, post aquella elección, aparece tomando esta determinación. Y como un mandadero de Buenos Aires, rompe el Frente Progresista desde una oficina de Buenos Aires, en una provincia que el federalismo y la lucha por el federalismo atraviesa toda su historia política. Me parece muy reprochable, muy cuestionable. Bueno, esto puede tener una saga. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados y a la vez presidente del Partido Socialista, uno de los integrantes del Frente, dijo que los ministros que están en el gabinete de Miguel Lipschik, colegas tuyo, Schneider creo que es uno, de Obras Públicas, y está el secretario de Ciencia y Técnica, creo que es el otro, deberían inmediatamente renunciar e irse con Corral. O irse, después si se van o no con Corral. Y Alfonsín, Ricardo Alfonsín, habló de descerebrados sin ideología y sin ideas. Yo prefiero lo primero en términos prácticos, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Puede esto generar una crisis de gabinete, pero algunas dificultades en el gobierno de la provincia? Bueno, el gobernador ha dicho que él no tiene intención de tomar alguna decisión al respecto, lo fue claro el lunes pasado en la reunión de gabinete, siempre y cuando estemos todos en el Frente Progresista. Veremos en el devenir de estos días, de estas semanas y meses, cómo termina esa situación. Claro, acá digamos que depende de Schneider y del otro funcionario, si se quedan es porque siguen en el Frente Progresista, y si han decidido no seguir en el Frente Progresista, supongo que presentarán la renuncia, no la falta que lo empujen. Por eso me parece que va a depender mucho del devenir de esta semana y estos meses, pero el gobernador fue claro en esto de que él no tiene ninguna aptitud de hacer un cambio de gabinete, ni echar a nadie, pero con ese límite, estamos todos en un barco político que es el Frente Progresista Cívico y Social. Bien, en la estrategia de campaña, que todavía no se ha diseñado, porque esto es incipiente, hay temas que son evidentes que están relacionados con el métier, con la producción, con la recorrida en distintos lugares, sin embargo, hay indicadores, y nosotros tenemos nuestra propia encuesta o sondeos o trabajo de buscar cuál es la idea o las intenciones de voto, que sostienen que no va a ser únicamente y mucho menos excluyentemente el tema económico el que pueda definir el apoyo o no a los candidatos del oficialismo o a los candidatos de otros sectores de la oposición. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Digo, ¿qué es lo que se pone en juego en esta campaña? ¿Qué es lo que va a cotizar? Desde mi óptica, lo que está en juego es esta disyuntiva central en la Argentina que, vuelvo a insistir, pasa por la posibilidad de enderezar al país bajo una política de reconstrucción industrial del desarrollo o centrarla en un modelo de valorización financiera, de timba financiera, de concentración económica, de apertura de importaciones, de concentración y extranjerización de áreas centrales del país, de posibilidades de privatizaciones de algunas empresas públicas en el medio del endeudamiento. Ese modelo que todos conocimos y que nos dio resultado. ¿Cuánta atención le presta la gente a todo esto? Bueno, la gran... Bueno, digo la gente, digo todos nosotros. Bueno, la gran... Es un tema que daría para mucha reflexión, pero diría esto, que el gran desafío que tenemos los que estamos en el sistema político es poder llegar a una gran mayoría de argentinos y santafesinos, en este caso, que producto de una fractura social del contrato social, básicamente por modelos neoliberales en la historia pasada del país, hoy están muy lejos del discurso, de la información y de la reflexión política y hasta como ciudadano, en términos de ciudadanos, como sujetos integrados. El gran desafío es poder llegar a dialogar y poder llegar a interpretar a esa gran mayoría de argentinos. Aquí hay dos caminos. Uno es el modelo Durán Barbista. Usar las técnicas sofisticadas de la era digital, de las comunicaciones, para hacer un uso político tendiente a dominar. Yo no creo... Convengamos que ha dado un resultado en términos electorales. Puede ser que sí, pero en todo caso me revelo ante eso porque yo no creo en una comunicación política tendiente a la dominación de las masas, del pueblo, como quieran llamarle. En todo caso me revelo aún en la derrota, me revelo aún en la falta de resultado. En todo caso es lo que yo creo en una comunicación política que tienda a la liberación, que tienda a generar más masa crítica, más pensamiento, más organización. Me preocupa esta derecha de corte electrónica, usando mucho las redes, que cabalga sobre las crisis del contrato social para profundizar los esquemas de dominación. No comparto esos esquemas de forma de comunicación. Un gran desafío para los que entendemos la política y la comunicación desde otro lugar, encontrar el camino para poder hablar con esa gran parte de los argentinos. Bueno, esta es la primera de las charlas como candidato. La idea es armar debates aquí, ¿no? Que vengan los candidatos de las otras fuerzas políticas. Supongo que no habrá ningún problema. No, al contrario. Sea quien fuere, si la doctora Rodena, I.O. Rossi, Grandinetti, Libaro, quien sea. Será un gran gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Enseguida venimos con lo que habíamos prometido en la apertura del programa. Quédense, ¿eh? Bueno, muy bien. Cada tanto nos permitimos esto, ¿no? Y la verdad que da gusto poder contar cosas buenas, dar noticias favorables, importantes, alentadoras, aún y a pesar de que se trata de algo que viene originalmente a partir de una mala noticia, como puede ser el diagnóstico de un cáncer de mama, que tratado en tiempo y forma y precozmente diagnosticado, tiene muy buenas posibilidades de curarse y de revertirse. Nos acompañan dos médicas, ambas María Eugenia, una casualidad absoluta. Una es especialista en diagnóstico por imagen, la otra es anatomopatóloga. Vamos a ir de allá para acá. ¿Me parece bien, director? Fenómeno. La doctora María Eugenia Lucena, diagnóstico por imagen, y la doctora María Eugenia Benedetto, que estará acostumbrada a las imágenes en el caso de ella, pero que en este programa la idea es que tranquila, como lo dice usted a nosotros, esto no pasa nada, no duele, porque para un médico venir a la tele por ahí no es lo más grato ni lo más cómodo. Pero me parece que es importante que nos cuenten qué es esto que ha llegado al ICR para mejorar las perspectivas del diagnóstico, del tratamiento, de la operación, eventualmente de otra operación, para mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama. La que quiera empieza. Mientras tanto te digo que vamos a ir viendo las imágenes del aparato este que ha venido, ¿no? Se llama Faxitrón. Faxitrón, exactamente. Normalmente cuando una paciente es diagnosticada y va a ir a una cirugía, si la lesión no es palpable, lo que hacemos nosotros los especialistas en imágenes es marcar la lesión. Eso se puede hacer a través tanto de ecografía como de mamografía, y nosotros colocamos una guía metálica para que el cirujano se guíe en la cirugía. Cuando el cirujano opera a la paciente, lo que después tiene que hacer es constatar que lo que sacó era lo que nosotros habíamos marcado. Y para eso se requiere que el centro en cuestión cuente con un mamógrafo o lo tenga cerca. Y bueno, al tener esta nueva tecnología en el ICR, se evita el traslado del material. Esto es como si fuera un aparato portátil, digamos, ¿no? Exactamente, es un dispositivo portátil. Claro, y eso le permite a ustedes, por un lado, ir viendo las imágenes, lo que veían antes de entrar al quirófano. Sí. Y paralelamente también se pueden hacer estudios anatomopatológicos para establecer las características de la lesión. Lo que le permite al cirujano es tener una placa intraoperatoria de la pieza quirúrgica. Por lo tanto, va a poder localizar el tumor para ver cómo lo extirpó y la relación del tumor. La placa intraoperatoria de la pieza quirúrgica es una, digamos, una imagen de la mama. ¿Del pedazo? Del pedazo de mama donde van a ir a operar. Del cuadrante o de la amortectomía, de lo que el cirujano ya le extirpó en ese momento a la paciente. Lo que ya extirpó. Claro, hago esta referencia porque me parece importante, porque no se trata únicamente de curar, sino que esto, inicialmente, después de curar, que es lo más importante, tiene otro tipo de implicancias estéticas, de vida sexual, de autoestima, también psicológico, ¿no? Tratar de ser lo menos, entre comillas, dañino posible con la cirugía. Lo más conservador posible. Lo más conservador, que es la tendencia actual. Bien. Lo que le permite es ver, localizar el tumor, ver la relación de este con los márgenes quirúrgicos y con la presencia del patólogo en el quirófano, poder evaluar los mismos y quedarnos tranquilos de que el paciente pasa, de que el cirujano pasa por márgenes quirúrgicos sanos. Ajá. Lo cual sería un factor pronóstico importante para evitar las residivas tumorales. Bien. Por lo tanto, una de las ventajas es esa, que la paciente disminuye la incidencia de decisiones tumorales incompletas, por lo tanto, se van a evitar reintervenciones quirúrgicas, con todos los contratiempos que eso lleva para la paciente. Y ustedes pueden, en el instituto de, digamos, de anatomía, en el ACENOS, establecer la malignidad del tumor o la peligrosidad, dejamos de decir, para establecer, digamos, las características de la lesión. Sí, sí. Hay online, es. Sí, en general, los pacientes ya llegan con el diagnóstico realizado por punción en ELAS y lo que hace el patólogo dentro de la cirugía es evaluar, sobre todo, los márgenes quirúrgicos y la afectación o no del ganglio sentinela, si está extendido al ganglio. Bien. ¿Esto no, ni extiende el periodo operatorio? No, al contrario, lo acorta. Bien. Lo acorta, sí, es otra de las ventajas porque evita el traslado de la pieza quirúrgica a un centro que tenga que contar con mamógrafos y entonces ellos lo pueden ver en el momento, en el lugar y nosotros, si ellos tienen alguna duda, también podemos ver las imágenes desde nuestro centro y estar comunicados. Perfecto. A lo mejor lo que digo es una tropería, ¿no? Pero sería como un GPS que van teniendo para ver dónde el cirujano tiene que hacer la decisión, qué quitar y qué cortar, también a partir de este aparato nuevo dentro del quirófano. Más que eso, una vez que el cirujano extirpó, saber si está... Y sacó y sacó con margen sano para evitar todo lo que explicaba la doctora, ¿no? De las residigas y que la paciente tenga más chances de depuración. ¿Esto tiene limitaciones en cuanto a la característica del tumor detectado o va para cualquier cirugía que pueda hacerse de este tema, no? No, sirve para cualquier cirugía. Sobre todo es útil en los casos de micro falsificaciones, de tumores no palpables, en donde la placa radiográfica ayuda mucho. Mucho para el cirujano. La radiación es la misma que de otro, por eso, por ahí... No hay ningún problema. Tampoco. Eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿no? No, es importantísimo. Nosotros pudimos, con el doctor Mignini, que es el mastólogo que encabeza todo este proyecto, estuvimos en Chile viendo cómo funciona, porque en realidad es el único equipo... En el país. En el país. El único equipo que está aquí en Rosario. Exactamente. Sí, sí, esa es la idea, esa es la noticia para nosotros también, ¿no? Y no había necesidad de ponerse protección, se hicieron un montón de disparos, digamos, es totalmente hermético, no... Perfecto. No genera ningún efecto de lo deseado. No genera ningún efecto de lo deseado. Exacto. Macaludo. Bueno, les agradezco a los dos que hayan venido, nos interesaba contar a los rosarinos que esto está aquí en la ciudad de Rosario, que suponemos que como todos los avances tecnológicos, a medida que vaya pasando el tiempo, se van a ser más accesibles, más frecuentes, más nutridos, pero hoy por hoy es el que tenemos y me parece bien que lo contemos, ¿no? Bueno. Han sido muy amables. No pasa nada. Nosotros nos vamos, les agradecemos que nos hayan acompañado, mañana a partir de las 2 de la tarde estaremos aquí con Leo Richardino, tenemos tertulias, vamos a charlar un rato largo de política y otras cosas, han sido muy amables.